Periquillo Sarniento, capítulo 7, en el que Periquillo cuenta la suerte de Luisa y una sangrienta aventura que tuvo, con otras cosas deleitables y pasaderas. Lo hice como lo propuse y me fui a andar por las calles sin destino, lleno de confusión, sin medio real ni arbitrio de tenerlo, y con bastante hambre, pues ni había cenado la noche anterior ni había desayunado aquel día. En este fatal estado me dirigí a mi antigua guarida, el truco de alcaicería, a ver si hallaba en él a alguno de mis primeros conocidos que se doliera de mis penas, y tal vez me las ocurriera de algún modo, a lo menos la ejecutiva de mi estómago. No me equivoqué en la primera parte, porque hallé en el truco a casi todos los antiguos concurrentes, los que luego que me vieron conocieron y se impusieron de mi deplorable estado. En vez de compadecerse de mi suerte, trataron de burlarse alegremente de mi desgrasa, diciéndome, oh, señor don Pedro, ¿cómo se conoce que los pobres edemos a muertos? Cuando usted tuvo su bonanza, no se volvió a acordar de nada, para nada, pero para nada de nosotros, ni de los favores que nos debió. Si nos encontraba en alguna calle, se hacía de la vista gorda y pasaba sin saludarnos. Si alguno de nosotros le hablaba, hacía como que no nos conocía. Si lo ocupábamos alguna vez, nos mandaba a desairar con Roque. Aquel subarbero que también anda ya ha hecho un andrajo, y finalmente manifestó en su bonanza todo el desprecio que le fue posible hacia nosotros. Señor don Pedro, el dinero tiene la gracia para algunos de hacerlos olvidadizos con sus mejores amigos, si son pobres. Usted, cuando tuvo dinero, procuró no rozarse con nosotros por pobres, y así, ahora que está pelado, váyase ya con sus amigos, los señores de capas y casacas, y no vuelva a poner aquí los pies, mientras que no traiga un peso que jugar, porque nosotros no queremos juntarnos con su merced. De este modo me insultó cada uno de lo mejor que pudo, y yo no tuve más oportuna respuesta que marcharme, como suelen decir, con la cola entre las piernas, reflexionando que cuanto me habían dicho era cierto, y era fuerza que yo recogiera el fruto de mi vanidad y mis locuras. Cuando el hombre me apuraba, traté de ir a pedir algún socorro a los amigos que me habían comido medio helado y se habían divertido a mi costa. No me fue difícil hallarlos, pero ¿cuál fue mi cólera y congoja cuando, después de avergonzarme con todos presentándome a su vista en un estado tan indecente, después de referirles mis miserias y provocar su piedad con aquella energía que sabe usar la indigencia en tales ocasiones, solo escuché desprecios, sátiras y burletas. Unos me decían, usted tiene la culpa de verse en ese estado, si no hubiera sido calavera, hoy tendría que comer otros. Amigo, yo apenas alcanzo para mantener a mi familia, todavía está usted mozo y robusto, siente plaza en un regimiento, que el rey es padre de pobres. Otros, fingiendo una grande admiración, me decían, válgame Dios, ¿y cómo se le arrancó a usted tan pronto? Yo lo decía, y ellos replicaban, aquellos gastos y vanidades de usted no podían tener otro fin. Otros, vaya usted con esas quejas a los ricos, que a ellos se les debe pedir limosna, y no a los pobres como yo. Así me iban todos despidiendo, y los más piadosos me hacían creer que se compadecían de mi desgracia, pero que no la podían remediar. De esta suerte, triste, despechado y hambriento, salí de todas partes sin que hubiera habido uno de tantos, que se les sojeaban de llamarse mis amigos, que me hubieran dado siquiera un pocillo de chocolate. A mí, ya no me cogían muy de nuevo esas ingratitudes, pero no me había aprovechado desde sus lecciones. Pensaba que todos los que se dicen amigos en el mundo, lo eran de las personas y no de sus intereses. Más entonces y después he visto que hay muchos amigos, pero muy pocas amistades. La falsedad de los amigos es muy antigua en el mundo. En el libro más santo y verdadero, se leen todas estas sentencias. Hay amigos de tiempos, que no permanecen en el día de la tribulación. Hay amigos muy puntuales a la mesa, que no serán así el día de la necesidad. En el mismo lugar se dice, dichoso el que ha hallado un amigo verdadero. En el tiempo de su tribulación, permanécele fiel. Sé fiel con el amigo en su pobreza. Yo no me confundiré o avergonzaré de saludar a mi amigo. No me excusaré de él. Y si me viniera algún mal por su causa, lo sufriré. Alabando al buen amigo dice, que el amigo fiel es una robusta protección, que el que lo halló encontró un tesoro. Y por último dice, que ninguna comparación es propia para ensalzar al fiel amigo, ni junto a su bondad es digna la ponderación del oro ni de la plata. Pero, ¿quién será este desinteresado, este prudente, este fiel, y este amigo verdadero? El que teme a Dios dice lo mismo, eclesiástico. Ese sabrá tener una buena amistad. Lejos estaba yo en esos tiempos de saber estas cosas, ni de valerme de los escarmientos que el mismo mundo me proporcionaba. Y así es que, sin sentir más que las penas actuales que me afligían, viendo que la esperanza que yo tenía en mis falsos amigos se había acabado, que no hallaba abrigo ni consuelo en parte alguna, y que mi hambre crecía por momentos, eché mano de mi pobre chupa para venderla, como lo hice, y me fui a almorzar, sobrándome, creo, que ocho o diez reales. El día lo pasé adivinando en dónde me quedaría por la noche, pero, cuando esta llegó, se me juntó el cielo con la tierra, no teniendo un jacal en donde recogerme. En ese estado, determiné arrojarme a la casa del sastre que me hizo la ropa, y pedirle que por Dios me hospedara en esa noche. Con esta determinación, iba yo por la calle de los mesones, cuando vi en una accesoría a Luisa, nada indecente, pareciéndome más bonita que nunca, y creyendo volver a lanzar su amistad, y valerme de ella para aliviar mis males, me acerqué a su puerta, y con una voz muy expresiva le dije, Luisa, querida Luisa, ¿me conoces? Ella se acordó sin duda de mi voz, pero para certificarse me dijo, no, señor, ¿quién es usted? A lo que le contesté, yo soy Pedro Sarniento, aquel Pedro que te ha querido tanto, y cuando tuvo proporciones, te sostuvo en un grado de decencia y señoría, al que tú jamás hubieras llegado por tu propia virtud. Ah, sí, decía la socarrona Luisa, usted es el señor Periquillo Sarniento, el que fue mozo del difunto Chanfaina, y el que me echó a bofetadas de su casa, ya me acuerdo, y cierto que tengo harto que agradecerle. Bien está, Luisa, le respondí, pero tu infidelidad con Roque dio margen a aquel atropellamiento. Ya eso pasó, decía Luisa, y ahora, ¿qué quiere usted? ¿Qué he de querer? Volver a disfrutar tus caricias. Pues no veo usted, contestó, ¿que eso es tontera? Vaya, no me haga burla, ni se meta con las infieles, váyase con Dios, no venga mi marido, y lo halle platicando conmigo. Pues hija, ¿que te has casado? Sí, señor, me he casado con un muchacho muy hombre de bien, que me quiere mucho, y yo a él. Pues, ¿qué pensaba usted que me podía faltar? No, señor, si usted me escupió, otro me recogió. En fin, yo no quiero pláticas con usted. Diciendo esto, se entró, y me hubiera dado en la puerta en la cara, si yo, tan atrevido como incrédulo de su nuevo estado, no me hubiera metido tras ella. Así lo hice, y la pobre Luisa, toda asustada, quiso salirse a la calle, pero no pudo, porque yo la afiancé de los brazos, y forcejeando los dos, ella por salirse, y yo por detenerla, fue a dar sobre la cama. Comenzó a alzar la voz para defenderse, y casi a gritos me decía, váyase usted, señor perico, o señor diablo, que soy casada, y no trato de ofender a mi marido. La puerta de la accesoría se quedó entreabierta, abierta, yo estaba ciego, y no entendí a esto, ni previne que sus gritos, que esforzaba a cada instante, podía alborotar a los que pasaban por la calle, y exponerme cuando menos a un bochorno. Ojalá no más hubiera parado en esto, pero el cielo me preparaba un castigo más condigno a mi crimen. Como había de entrar Sancho o Martín, entró el marido de Luisa, y tan perturbada estaba esta tratando de deshacirse de mí, como enajenado yo por hacerla que de nuevo se rindiera a mis atrevidas seducciones, de suerte que ninguno de los dos advertimos que su marido, entrecerrando mejor la puerta, había estado mirando la escena el tiempo que le bastó para certificarse de la inocencia de su mujer y de mis execrables intentos. Cuando se satisfizo de ambas cosas, partió sobre mí como un rayo desprendido de la nube, y sin decir más palabras que estas, ¡Pícaro! Así se fuerza a una mujer honrada, me clavó un puñal por entre las costillas, con tal furia que la cacha no entró porque no cupo. ¡Jesús me valga! Dije yo al tiempo de caer al suelo revolcándome en mi sangre. Me caí de espaldas, y el irritado marido queriendo concluir la obra comenzada, alzó el brazo armado apuntándome la segunda puñalada al corazón. Entonces yo, lleno de miedo, le dije, ¡Por María Santísima que me deje usted confesar, y aunque me mate después! Esta voz, o el patrocinio de esta señora, mediante la invocación de su dulce nombre, contuvo a aquel hombre enojado, y tirando el puñal me dijo, ¡Válgate ese divino nombre que siempre he respetado! A este tiempo ya estaba el aposento lleno de gente, los serenos aguardaron al heridor, la pobre Luisa estaba desmayada del susto, y el confesor a mi lado. Me medio confesé, no sé cómo porque quién sabe cómo se hacen las confesiones, los arrepentimientos y propósitos en unos lances tan apurados en que el hombre apenas basta para luchar con los dolores de las heridas y el temor de la muerte. Pasada esta ceremonia, que en mi conciencia no fue otra cosa, atendida a mí ninguna disposición, perdonado mi enemigo con la boca y trasladado éste a la cárcel con su esposa injustamente, sólo se decía de mí que moría sin remedio, aunque me desangraba demasiado, sin saber quién me resteñaba la sangre, o que siquiera me tapara la herida, ni a un cierto cirujano que por casualidad entró ahí, pues todos decían que era preciso que interviniera orden de la justicia para estas urgentísimas diligencias. La difusión de sangre que parecía era copiosa y me debilitaba por momentos. La vasca anunciaba mi próxima muerte. Toda la naturaleza humana se conmovía al dolor y al deseo de socorrerme a la presencia de mi cadavérico semblante, pero nadie se determinaba en impartirme los auxilios que le dictaba su caridad, ni aún a moverme de aquel sitio, hasta que quiso Dios que con la orden del juez llegó a la camilla y me condujeron a la cárcel. Pusieronme en la enfermería y como era de noche tardó en llegar el cirujano y cuando vino, haciendo ponerme boca abajo, me introdujo la tienta, que me dolió más que el puñal. Me puso una vela en la herida para saber si el pulmón estaba roto e hizo no sé cuántas más maniobras y concluidas ocurrió a resteñarme la sangre, que le costó poco trabajo en virtud de la mucha que ya había echado. Después me dieron a tole o no sé qué otro confortativo semejante, declarando que la herida no era mortal. Aquella noche la pasé como Dios quiso y al día siguiente me llevaron al hospital, donde no extrañé ni la prolijidad del médico ni la asistencia de la enfermera de la cárcel. Ahí en la cama di mis declaraciones y disculpas que acordes con las de Luisa basaron para ponerla en libertad con su marido. A los 20 días me dio por bueno el cirujano y atendiendo los jueces a mis descargos y al tiempo y dolencias que había padecido me pusieron en libertad, notificándome que jamás volviese a pasar por los umbrales de Luisa, lo que yo prometí cumplir con todo el corazón, como que no era para menos el susto que me había llevado. Cátenme ustedes fuera del hospital, en la calle como siempre y sin medio en la bolsa, porque no sé si los serenos, los enfermeros de la cárcel o los del hospital me hicieron el favor de robarme los pocos que me sobraron de la venta de mi chupa, aunque algunos de ellos fueron sin duda. Fuera del hospital traté siempre de buscar destino que siquiera me diera de comer. Por accidente se me puso en la cabeza entrar a misa en la parroquia de San Miguel. La oí con mucha devoción y al salir de ella encontré en la puerta de la iglesia a un antiguo conocido con quien comuniqué mis trabajos. Este me dijo que era el sacristán de ahí y necesitaba un ayudante, que si yo quería me acomodaría en su servicio. En la hora le dije, pero me has de dar de almorzar que tengo mucha hambre. El pobre lo hizo así, me quedé con él y cátenme aquí ya de aprendiz de sacristán.